Cuidados, repiten hoy este calvario en busca de un trabajo, salvaguardar su vida y un futuro mejor para ellos, sus familias, la falta de una distribución equitativa de los bienes de la tierra, arroja a miles de personas a la desesperación en la migración interna y hacia el extranjero, el migrante se ve obligado a cargar la cruz de las políticas y leyes migratorias restrictivas del maltrato, la soledad, la discriminación, el racismo, la sexonofobia y la explotación. Señor, que cargaste con el madero de la cruz, en el cual clavado de pies y de manos tienen un rostro concreto en las mujeres, el número de mujeres migrantes en nuestro país se ha incrementado, son trabajadoras de hogar, niñeras que buscan trabajo en la capital o en el exterior, obligadas a separar de los esposos, hijos y familiares por lograr largos años y los otros, otra vez, ven partir a los esposos e hijos con mucha tristeza teniendo lo que hacen hacer a la vez. El papel de padre y madre migrar a los ojos de estas mujeres es recordar la mirada de tristeza de María haber sufrido a su hijo Jesús. Oh Virgen María, tú que tuviste con Jesús en una buena y en las malas intercede ante sus hijos por las mujeres migrantes que sufren la soledad y separación. se trata de señalar de las mujeres migrantes que refrencienden materiales ocks y алm officer en la vida de ac towards un specialize en la vida de la universidad de edges el partido de la universidad de esa manera de expresarse en tus manos eszanar a diferentes mujeres migrantes que сокrales que quedamos animados junto a Él. Animados en conjunto, es el tema de Jesús, que llevemos dos palabras, su mensaje con amor. Cambia tu vida, cambia tu mundo, cambia tu vida, cambia tu vida. Todos unidos, en una unidad, aprenderemos a vivir mejor. Los cristianos que nos saben, que Jesús es el que salva, y las hermanos le brindamos con amor. Le pegamos a la palabra. Estamos cantando en el área de la final calle, Monseñor Romero, y vamos a venirnos por la calle de Alcohólicos Anónimos, y vamos a pasar por detrás del auditorio para retornar a nuestro centro. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y veré por mío, por ser vos quien sois, y por que os amo sobre todas las cosas. A mí me impesa de todo corazón, y a mí me los ofendidos. Yo propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis compas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Os amo, o Jesús, a los míos, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez, a hacer que os ame siempre, y le ponen de mí como sagrado. Amén. 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 ¿No, papá? Hay novecita. Amén. 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 Lleva pa' mi manera, con su teme a la tierra, que venga usted de aquí. Lleva el hombre a los hombres, necesiten sus palabras, necesiten mis ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no caber de ti. Nuestra parte parece que ha perdido el timón. Mías con miedo, no querés la confianza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Parparan las tierras, y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Parparan las tierras, y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Que tiende de los insultos que a veces la gente da, son por categorías humanas que él interceda por nuestros hermanos migrantes. En especial aquellos que están posesionando en los distintos lugares y todavía no tienen ni quien les ayude. Vamos a cantar un canto de San Francisco, por estar en este momento con imágenes de San Francisco aquí. Vamos a cantar quizás un canto. Hazme instrumento de tu paz, lo sabemos todos, para que todos también seamos instrumentos de concordia y de paz. Y mínimo que si hay hermanos migrantes que ayudan a las familias, que apretamos a cuidar también lo que nos faltan. Hazme instrumento de tu paz, lo sabemos todos, para que todos también seamos instrumentos de concordia y de paz. Hazme instrumento de tu paz, lo sabemos todos, para que todos también seamos instrumentos de concordia y de paz. Hazme instrumento de concordia y de paz, lo sabemos todos, para que todos también seamos instrumentos de concordia y de paz. Hazme instrumento de concordia y de paz, lo sabemos todos, para que todos también seamos instrumentos de concordia y de paz. Debes será esta foundational, que Jesús caerá por primera vez. Un derecho, no es algo que se debe decidir, que se debe proponer, sino que es algo que, porque es un derecho sencillo, que jamás será inlegal. Hoy queremos pedirle, Señor, que se pueda respetar el derecho de emigrar a distintas personas, pero no emigrar por hambre o por complicaciones de violencia, porque a muchas personas, Señor, les toca emigrar no porque ellos desean, sino porque les están oprimiendo. Señor, damos la gracia de que en nuestra patria haya las condiciones, en cada país, las condiciones mínimas para el desarrollo personal y colectivo. Te suplicamos, Señor, que bendigas a todos aquellos que van de camino, aquellos que ya están posicionados en algún lugar.